Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuevos programas de psicología del deporte que tenemos esta transmisión todos los viernes a las 10 de la mañana. Feliz año a todo el público que siempre nos ha escuchado, siempre nos ha estado siguiendo en nuestros programas de Facebook de psicología del deporte. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de programas que tenemos a partir de este programa de enero hasta el mes de junio. En esta ocasión hemos trabajado, hemos desarrollado un nuevo tema que no hemos visto en ninguno de nuestros anteriores ciclos y es el trabajo de la preparación psicológica con los padres. Es decir, aquí le hemos llamado qué importancia tiene la familia en la preparación de los deportistas. Y lo hemos llamado Escuela para Padres. Así es, este nuevo ciclo que estamos iniciando. Me gustaría tomarme unos minutos para explicarle a nuestro público en qué, en qué, cómo está compuesto este ciclo de programas y enlazarme con el tema que me toca hoy a mí, que es la influencia de la familia en la preparación de los deportistas. Este ciclo se ha diseñado en tres fases. Este ciclo de Escuela para Padres. La primera fase, la primera etapa, ustedes van a encontrar temas en los cuales lo importante es cómo ir trabajando, cómo ir creando con los padres una disposición positiva, una sensibilidad hacia cuál es su rol, cuál es su función dentro de la preparación de sus hijos deportistas, dentro de su formación deportiva que tienen sus hijos. Sea desde los más chiquitines hasta los ya los jóvenes adultos, aunque tienen generalmente los jóvenes adultos pues ya son independientes, son más autónomos, pero finalmente la familia sigue teniendo un rol importante, un peso importante en toda la formación de los hijos deportistas. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, la verdad es que la familia sigue siendo el sostén de todos los deportistas, independientemente de si los deportistas, bueno, cuentan con los recursos, con las becas, con los apoyos. La realidad es que la familia sigue siendo el sostén principal de los deportistas. Entonces, en esta primera parte de este ciclo vamos a trabajar esto. ¿Cómo vamos a crear una disposición positiva de los padres para que se involucren más en la formación deportiva de sus hijos? Va a haber una variedad de temas que vamos a estar viendo en esta primera parte, pero el planteamiento aquí es que estos temas como valores que se forman a través del deporte, la educación dentro del deporte, como estos son, tiene un peso muy importante el rol de los padres. Aquí es un poquito que sensibilizar a los padres y que se vayan implicando más en la preparación deportiva de sus hijos. Esa es la tarea ahorita aquí en esta primera fase de este ciclo. La segunda fase viene fundamentalmente en cómo trabajar una relación productiva entre el deportista, el entrenador, el entrenador y los padres. Este triángulo que se habla mucho en la bibliografía especializada, esta triada de actores y cómo entre ellos tres hacer un trabajo, una relación mucho más productiva, que beneficie realmente en el desarrollo de sus hijos, que facilite. Y no estoy hablando solamente de los resultados deportivos, estoy hablando de la formación deportiva en sí misma, de cómo contribuir estos tres actores de manera más eficaz y eficiente en el desarrollo de los hijos deportistas. Hablo de formación deportiva porque no quiero restringirme y no es el objetivo del ciclo de la escuela de padres que solamente veamos los resultados, las medallas, sino lo veamos de manera más amplia, es decir, que veamos todo el espectro de contribuciones que tiene el deporte en la formación de los hijos. Muchas instituciones educativas como la nuestra siempre han planteado que el deporte es parte de esa formación integral, es decir, es un elemento más de la formación que reciben los alumnos en la UNAM en su desarrollo personal, en su desarrollo como alumnos, en su desarrollo como deportistas. Entonces, en esta segunda etapa de un ciclo como escuela para padres vendría en hacer esta relación deportista-familia-entrenador de manera más eficaz y eficiente. Esa sería una buena forma de trabajar, más productiva, que no haya estos choques padres deportistas, que no haya esta lucha de, pues sí, tú eres el entrenador, pero él es mi hijo. No, ¿cómo trabajar todos en equipo? Los padres son parte del equipo del deportista. Siempre se habla en el deporte de los equipos multidisciplinarios, médico, psicólogo, preparador físico, fisiatra, por supuesto, entrenador, pero los padres en realidad tienen un peso muy importante. Son dentro de la estructura psicológica de los deportistas, son también un sostenimiento importante. No los podemos dejar afuera de este equipo multidisciplinario. Siempre tenemos que tener presente a los padres. Y en esta segunda etapa de este ciclo es cómo eficientar esta relación entre ellos, entre todas las partes. Y una tercera etapa vendría ya en este ciclo de escuela para padres, la preparación psicológica con los padres. Es decir, ahora hace una intervención en donde el sujeto directo de intervención no es el deportista, tampoco es el entrenador, sino son directamente los padres. Aquí, en la experiencia, uno puede encontrar muchos papás, por ejemplo, padres, madres que, por ejemplo, se estresan mucho con las competencias de sus hijos. Algunos van a verlos, otros no van porque se ponen nerviosos y temen transmitir, por ejemplo, estos miedos, estos nervios a los deportistas, a sus hijos. Bueno, aquí esto es parte de lo que vamos a ver en el final del ciclo, cómo poder ayudar a los padres en ese desarrollo personal, cómo manejar más adecuadamente sus emociones, cómo gestionar mejor este estrés, cómo enfrentar si sus hijos tienen alguna conflictiva, como, por ejemplo, con trastornos alimentarios, uso de sustancias prohibidas, si padecen bullying, por ejemplo, acoso dentro del deporte. Es decir, ayudar a los padres con otro tipo de herramientas, de estrategias psicológicas, pero dirigidas hacia ellos, hacia que ellos tengan un mejor desarrollo, primero personal, y luego, por supuesto, que eso se refleje en el manejo, en el trabajo que hacen ellos en sus casas o en cualquier lugar con sus hijos deportistas. También aquí hemos incluido mucho en este desarrollo personal de los padres, en el que los papás también tienen que darse un espacio, por ejemplo, para ellos. Sobre todo en las categorías infantiles, por ejemplo, se observa mucho que, pues, por la edad de los deportistas, pues, los padres son los encargados, por ejemplo, de llevarlos, traerlos, van a los entrenamientos, van a las competencias, y llega un momento en el que el padre está 100% involucrado en la formación de su hijo, en la preparación de su hijo, pero descuida un poco la parte personal, es decir, no administra más eficientemente su tiempo para darse también él, como padre, como madre, su tiempo para hacer otras actividades, ¿no? O al revés, ¿no? Los padres que trabajan todo el día y a veces no tienen ese tiempo, aunque quisieran ir a los entrenamientos de sus hijos, a participar, a asistir a las competencias, en fin. Esta sería la tercera etapa que vamos a ver en este ciclo de Escuela para Padres. Entonces, resumiendo, tres etapas, la primera es sensibilizar a todos los padres de cuál es ese rol, padres, madres, cuál es ese rol que tienen en la preparación de sus hijos deportistas. Yo voy a insistir mucho el día de hoy que los padres, la familia, son el sostén de un deportista. Más allá de los recursos materiales que pueda estar teniendo, los padres, la familia, son el sostén real de un deportista. Una familia que respalda, que apoya, que favorece el desarrollo deportivo de sus hijos, pues seguramente ese hijo deportista, pues alcanzará todos los objetivos, los logros que él quiera obtener. Bueno, insisto, tampoco hablo de las medallas, eso es, digamos, que una línea, pero no es siempre eso lo más importante. Y sobre todo en el medio mexicano es muy importante este trabajo con los padres porque todavía encontramos a veces mucha resistencia de los padres a ayudar, a apoyar a sus hijos deportistas. Lo vamos a tocar ahorita un poquito más adelante. Por eso hemos también trabajado, decidido trabajar a este ciclo porque todavía incluso aquí en el nivel universitario encontramos muchas familias que no permiten, por ejemplo, que sus hijos practiquen alguna actividad física y deporte. Que todavía consideran que todavía consideran que el deporte es una pérdida de tiempo, que solo le quita tiempo para estudiar para la universidad. En fin, todavía esto en la actualidad se encuentra mucho en el medio mexicano. No es exclusivo de nuestro país, por supuesto, hay muchos países que están igual, pero también encontramos muchos países como, por ejemplo, Alemania, donde la familia se involucra muchísimo en la preparación de sus hijos. Entonces, aquí la idea es, en este ciclo, es el trabajo con los padres. ¿Cuál es ese trabajo que tienen que hacer los padres en la preparación de sus hijos deportistas? Eso es lo que vamos a trabajar en este ciclo. Yo he querido dar esta pequeña introducción a nuestro público de lo que vamos a ver a lo largo del ciclo, desde este mes de enero hasta el mes de junio. Y que nos vayan siguiendo, se animen, nos vean cada viernes, pero siempre con esa idea de que vamos a desarrollar este ciclo en tres fases. Que también responde a lo que realmente es un programa como tal de Escuela para Padres. Ustedes pueden encontrar, sobre todo hay un psicólogo español, Fernando Jimeno, de la Universidad de Zaragoza, que tiene trabajos importantes sobre Escuela para Padres, sobre todo en la comunidad de Aragón, allá en España. Tiene algunas bibliografías, ustedes pueden encontrar artículos sobre, para que puedan profundizar más sobre cómo se estructura, cómo se desarrolla un programa de Escuela para Padres en el Deporte. No es algo, en Europa sobre todo no es un programa nuevo, en Europa ya se hace mucho esto. Por ejemplo, los grandes clubes como Madrid, Barcelona, todos estos clubes europeos importantes tienen algunos de ellos programas para los padres, porque los hijos que aspiran a entrar a estos grandes equipos de fútbol, pues a veces llegan muy pequeños a las bases de estos grandes equipos, y los padres, por supuesto, tienen un rol muy importante, y por eso ellos, estos clubes lo trabajan con muchísima amplitud. Entonces, ahí también pueden encontrar, si ustedes quieren ir profundizando en cada tema que veamos, a lo largo de este ciclo pueden ir profundizando en la bibliografía. Bueno, me he tomado estos minutos para explicarle a nuestro público qué es lo que vamos a estar trabajando ahorita en este ciclo, que empezamos en este enero del 2023. Me regreso entonces ahora sí a mi tema, que es la influencia de la familia en la preparación de los deportistas, aunque ya he planteado aquí algunas cosas, ¿no? ¿De qué trabajo es el que hay que hacer? Aquí, lo primero que habría que analizar también, cuando estamos hablando de la influencia de la familia, en la práctica del deporte de sus hijos, tendríamos que sensibilizar de inicio a los padres como uno de los... la responsabilidad que tendrían en el cuidado de la salud física y emocional de los hijos, ¿no? o de la familia en general, como esté compuesto. Inicialmente sería una responsabilidad de los padres ver por este bienestar físico y emocional de sus hijos, tratar de encontrar esas estrategias, esas actividades que permitan que los hijos mantengan este cuidado en su salud física y emocional. Y aquí es donde entra la parte deportiva. Bueno, ya en muchos lados se habla de esto, de cuáles son estos beneficios físicos, psicológicos, sociales que obtenemos de la práctica del deporte. ¿Aquí qué es lo importante? Bueno, pues, si a los papás les queda duda de cuáles son estos beneficios físicos, psicológicos y sociales que se obtienen de la práctica del deporte, sería en nuestro programa de escuela de padres, pues, plantear una, dos, tres sesiones, las que sean necesarias para que los padres conozcan con mayor claridad cuáles son estos beneficios físicos. Podríamos, por ejemplo, invitar a un médico del deporte y pedirle que nos explicara cuáles son los beneficios en el sistema cardiovascular, en el sistema muscular, por ejemplo, en toda la fisiología de nuestro cuerpo. Es decir, de esto ya se ha hablado muchísimo, pero es importante que los padres de estos hijos deportistas también entiendan cuál es la importancia, qué nos beneficia realmente en la parte física hacer deporte. Muchas veces nos topamos con padres que a veces dicen, bueno, es que no me queda claro qué gana él del deporte. Y es una pregunta válida. ¿Qué podemos hacer nosotros desde un programa para padres? Bueno, pues, explicarle, desarrollar una sesión para esos padres y explicar con mucha claridad cuáles son esos beneficios físicos que él obtiene. Es su hijo que está obteniendo, más allá incluso de los beneficios que sean más rápidos, más fuertes, que desarrolla todas sus habilidades coordinativas, en fin, que se le ayudara al padre a conocer con mucha claridad cuáles son esos beneficios físicos. Y cómo sobre todo estos beneficios físicos van a tener un impacto en la salud, por supuesto, física y emocional. Se habla mucho ahora en nuestro país de que tenemos una crisis de salud pública con ciertas enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, porque precisamente hemos descuidado desde la familia el cuidado de la salud física, por supuesto emocional. Aquí es donde entra el deporte como una de las herramientas que ayude a las familias en ese cuidado. Pero tendría que ser desde los padres, es decir, que los padres también hicieran actividad física, un poco para que también fuesen el modelo de los hijos y hagan con mejor trabajo en este cuidado en este cuidado de la salud física. Otro punto importante de trabajar con los padres en esta línea de los beneficios es hablar de la parte psicológica. Hablamos de cuidado de la salud física y emocional, pero ahí también es donde los padres a veces no queda muy claro cuáles son esos beneficios psicológicos que los hijos obtienen al practicar el deporte. Y también, igual como yo planteo hace un momento, podemos diseñar sesiones con un psicólogo del deporte que hable con nuestros padres, los padres de nuestros hijos deportistas, y explique cuáles son esos beneficios psicológicos que obtiene su hijo a través de la práctica de la actividad física y el deporte. Porque también a veces no está como muy claro qué es lo que vamos a estar obteniendo, qué beneficios, ¿no? Mejor gestión de estrés, control de las emociones, aprendizaje de muchos hábitos como perseverancia, disciplina, persistencia, en fin. Hay también una gama amplia de beneficios psicológicos que se obtienen a través de la práctica deportiva. Y también lo podemos hacer a través de un psicólogo del deporte. Y la última línea sería que también se trabajara con los padres, ¿cuáles son los beneficios sociales que produce la práctica del deporte? Yo diría entre los principales, pues serían la socialización, ese constante contacto con muchas personas. Por ejemplo, nosotros, y yo siempre trabajo con los muchachos que van a la Universidad Nacional, más allá de la competencia, yo siempre les digo, bueno, tú vas a ir a un campeonato nacional y vas a conocer a gente de todo el país. Entonces, esa socialización que vas a tener con gente de todo el país, te permite conocer muchas más otras formas de pensar, otras culturas, otras formas de ser, otras formas de hacer. Y todo eso va a tener un beneficio positivo en tu formación como estudiante universitario. Incluso a veces yo he mencionado, he dicho, a través de estas competencias, de esta socialización, tú puedes armar contactos ya profesionales porque nunca falta que conoces a deportistas que también estudian lo mismo que tú o en áreas muy parecidas y vas haciendo esos vínculos profesionales. Entonces, eso es parte, por ejemplo, de los beneficios sociales que tiene la práctica del deporte. La socialización, la convivencia, el esparcimiento conjunto en términos sociales. Y eso también, en una sesión se puede trabajar con los padres, se les puede explicar cuáles son esos beneficios sociales. Entonces, e insisto, ligarlo muy bien a cuál, qué impacto tienen estos beneficios en su salud física y emocional. De los hijos, pero también de ellos como padres, si se deciden hacer práctica del deporte. Entonces, el cuidado no es, creo yo, nada más sentarse y decir, bueno, sí, tenemos beneficios. Sí, pero ¿cuáles son esos beneficios de práctica del deporte? No toda la población, eso sí me queda muy claro, no toda la población conoce con mucha claridad cuáles son todos estos beneficios físicos, psicológicos, sociales que podemos obtener a través de la práctica del deporte. Y eso puede sesgar como un padre permite o no permite que sus hijos se involucren en actividades físicas y deportivas. Esta parte que creo yo muchas veces se asume que ya lo saben los padres. Yo creo que muchas veces no lo saben, no lo tienen muy claro. Y eso sesga si el padre se involucra o no se involucra en la formación, en la preparación deportiva de sus hijos. Y tendríamos que empezar desde abajo, desde que los padres, como los responsables iniciales de la salud física y emocional de sus hijos, pues se involucraran más al deporte, lo llevaran más a su forma de este cuidado de salud física y emocional de sus hijos y lo hicieran un deporte y lo hicieran un elemento más. No voy a decir que el deporte resuelve todo, pero es un elemento muy importante. Entonces, partiendo de ahí, podríamos nosotros desarrollar un estado de ánimo más positivo de los padres hacia involucrarse en la práctica del deporte de sus hijos. Desde entender bien en qué beneficia que ellos hagan esta actividad física. Y aquí yo podría preguntarle a nuestro público, después de esta exposición mía, de cuáles son los beneficios y cómo impactan en el cuidado de la salud. Yo podría preguntarle a nuestro público, sobre todo a los que son padres, que tengan padres, perdón, hijos deportistas. Yo les preguntaría, ¿por qué es adecuado para ustedes como padres que ellos practiquen deporte? Es decir, que ustedes, al contestar esta pregunta, ¿por qué es adecuado que mi hijo haga deporte? Al contestarle, ustedes tendrían que hacer esa reflexión de cuáles son esos argumentos, esos fundamentos de por qué quiero yo que mi hijo haga deporte, o por qué considero que es adecuado que haga deporte. Es ahí donde yo decía, no siempre está muy bien claro para los padres por qué sí es adecuado. Muchas veces los padres quieren que sus hijos hagan deporte, vayan a hacer alguna actividad física, pero a la hora de explicar al hijo, a la hora de plantearlo, de discutirlo con los hijos, no siempre tienen esa claridad de por qué es bueno hacer deporte. Por eso me regreso a esta parte. Si los padres conocen muy bien los beneficios de hacer deporte, podrán entonces decirle a sus hijos, mira, es adecuado, te va a beneficiar en esto y en esto y en lo otro. Sugiero que hagas actividad física y deporte. Pero tiene que ser a partir de conocer muy bien por qué es adecuado. Y ahí es donde yo creo que hay un alto porcentaje de padres, de madres, que no lo tienen con mucha claridad. Aunque desean que sus hijos hagan deporte, luego no está muy bien claro por qué es adecuado. Y cada padre, cada familia es totalmente distinta. ¿Cuáles serían a lo mejor las principales conclusiones de esto? Bueno, que efectivamente el deporte puede ayudar a mi hijo. Primero, quizás, muchas veces los padres lo enfocan desde la parte social a no meterse en las drogas, no meterse a la violencia, no tratar de paliar un poquito este tipo de conductas antisociales a través de la práctica del deporte. Claro, como digo, depende de dónde estamos parados, dónde vivo, cuál es mi comunidad. Otros padres efectivamente lo ven desde el punto de vista de que haga algo productivo en la televisión o ahora en los dispositivos móviles, jugando, chateando, viendo videos, no puede hacer actividad física. Pero debería de haber una respuesta un poquito más contundente para convencer, persuadir a los hijos de por qué es importante la práctica del deporte o actividad física. Y ahora lo voy a poner del otro lado. La pregunta contraria sería, ¿por qué no es adecuado para los padres que sus hijos practiquen alguna actividad física o deporte? Porque también hay un importante número de padres que se niegan. Dicen, no vas a practicar deporte. Pero la pregunta aquí sería, para un padre que está en esa posición, ¿por qué no lo es? Es decir, ¿por qué no es adecuado que su hijo practique deporte? Y ahí también a veces uno encuentra que no hay muchas respuestas muy claras por parte de los padres. Bueno, y el hijo pregunta, ¿por qué no puedo entrenar? ¿Por qué no puedo practicar tal deporte? Pues porque yo digo que no. Realmente esa no es una respuesta que favorezca incluso y que convenza a sus hijos. Si lo que realmente queremos es que no lo haga, no lo vamos a persuadir diciendo, pues, porque yo lo digo. En realidad eso no favorece, solo provocaría una lucha. Padres, hijos, tendría que haber esa argumentación de por qué no es adecuado. ¿Cuál es la generalidad? Los padres primero, sobre todo, por ejemplo, aquí en el nivel universitario, los padres siempre nos, siempre escucha uno. Es que practicar tal deporte te va a quitar tiempo para estudiar en la universidad. para dedicarte a la carrera. Ya estás en la carrera, si ya haces un deporte, ya no te vas a preparar igual para tu carrera universitaria. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los planteamientos aquí con nosotros en el nivel universitario. Muchos padres se resisten a apoyar a sus hijos porque piensan que les quitan tiempo de estudio. Bueno, habría que preguntarle a los padres que nos presentaran quizá un poco más de argumentación de por qué piensan que el deporte les quita el tiempo para estudiar. Yo, por ejemplo, a veces he hecho este análisis y yo les pregunto a los padres, bueno, ¿cuánto tiempo su hijo, hablando de su hijo deportista, se dedica a ver televisión? Se dedica a jugar videojuegos, se dedica a estar en la computadora, pero en la computadora haciendo otro tipo de cosas que no tienen que ver con la vida universitaria. Y le digo, y sume todos los tiempos y usted verá que su hijo deportista dedica más tiempo a actividades que no son tan productivas que lo que le quita el tiempo de entrenamiento en el deporte. Es un ejercicio un poquito de sumatoria, ¿no? De matemáticas. En la mañana me dediqué 10 minutos a ver el video de no sé quién. Y luego vi eso y entonces me quedé viendo en el teléfono dos horas. Cuando uno suma todo el tiempo que dedicamos a estas actividades en el día, uno puede impresionarse, ¿eh? De cuánto tiempo pasamos a los dispositivos no haciendo cosas de la vida académica. Y entonces a mí me gusta hacer esta comparación con los padres. A ver, ¿dónde pierde más tiempo el subijo? ¿Entrenando o viendo el dispositivo móvil? Y es interesante el ejercicio porque resulta que pierden más tiempo viendo los dispositivos móviles, donde no ven absolutamente nada de, por supuesto, de su preparación deportiva, a menos que vean videos o cosas relacionadas, pero que son los mismos. Y es interesante porque entonces este argumento de que el deporte me gusta el tiempo, pues termina por derrumbarse. Porque uno puede demostrar que no es así, que no es el deporte el que te está quitando el tiempo para estudiar. Y que además se podría resolver. Entonces, esta pregunta contraria, ¿por qué no es adecuado? Otro de los cuestionamientos que hacen muchos los padres es que son muchas horas, se va todo el día. Y sí es cierto, los deportistas que estudian, como los nuestros que van a la universidad, no tienen programas especiales como otras escuelas, pues en realidad sí están todo el día fuera de casa, se van todo el día. Ese es un cuestionamiento que hacen muchos los padres. Habría que estudiar con más profundidad si eso es un suficiente argumento para prohibirles la práctica del deporte. En fin, es esta pregunta, o estas dos preguntas, ¿por qué sí es adecuado? ¿por qué no es adecuado? Y en ambos casos, exponer muy claramente las razones de por qué sí es adecuado o por qué no lo es. Y por qué contestar estas dos preguntas va a favorecer o no que los padres se impliquen en la práctica del deporte de sus hijos. Y que se involucren en la preparación de sus hijos. Si un padre piensa que, y está convencido de que es importante que su hijo deportista practique un deporte, entonces va a estar al pendiente, va a estar al tanto. Tal vez no puede estar al tanto como él quisiera, a veces por las cuestiones del trabajo también. Pero va a estar ahí con su hijo. Pero cuando un padre piensa que no es adecuado que haga deporte, entonces no se va a interesar por la práctica del deporte de su hijo. No va a dedicar tiempo, no se va a involucrar. Y aquí ojo para los que son padres, porque ambas preguntas van a tener un impacto en la salud emocional, sobre todo de los hijos. Yo, en mi experiencia como psicóloga, me he topado con padres que no han ido jamás a ver a sus hijos. Y muchos muchachos, en realidad, por ejemplo, les duele que sus padres no los van a ver ni una sola vez. Les duele. ¿Qué quiere decir? Que el padre a lo mejor piensa que no es importante, que es algo que no tiene relevancia, que a lo mejor él no tiene por qué ir, pero tiene un impacto en su hijo deportista. Porque el deportista lo que quisiera es que su padre, su madre lo fueran a ver una vez, lo acompañasen al entrenamiento o a la competencia. Entonces, esta pregunta que a menudo contestan los padres, ¿por qué sí puedes hacer deporte o por qué no pueden hacer deporte? Lo importante sería también luego ligarlo a la parte de la salud emocional, ¿no? De sus hijos. Entonces, no es una pregunta, cualquiera es una pregunta o son dos preguntas muy importantes a contestar por los padres. ¿Por qué sí es adecuado que hagas deporte? ¿Por qué no lo es? Porque eso va a sesgar y va a tener un impacto emocional sobre el hijo. Y, finalmente, hay un tema aquí también en este primer programa que estoy presentándoles en la influencia de la familia en la elección del deporte de sus hijos. Fíjense, ya pasamos un primer filtro, ¿por qué sí puedes hacer deporte o por qué no? Ahora, los padres que dicen, ok, yo te voy a apoyar en que hagas deporte, pero ahora es cómo me voy a involucrar en la elección de qué deporte van a hacer mis hijos. Y ese es otro tema muy importante. de los padres. El primer debate en este tema de cómo elegir el deporte es si yo tengo que dar autonomía a mis hijos para que ellos elijan el deporte que quieren practicar o yo tengo que decidir sobre qué deporte van a practicar. aquí realmente en la experiencia práctica uno encuentra de las dos cosas. Hay padres que favorecen claramente la autonomía de sus hijos, que les permiten elegir el tipo de deporte que ellos quieren, que es de su interés, que tienen la motivación para practicarlo por las distintas razones que sean. pero los padres favorecen esa autonomía de los hijos y les permiten tomar esta decisión, esta elección de qué actividad puedo hacer. A lo mejor puede ser que haya algunas limitantes aquí. ¿Cuáles limitantes? Generalmente es la financiera. Si yo puedo costear ese deporte, hay deportes que realmente son muy caros porque los implementos deportivos por ejemplo resultan ser bastante costosos y si yo familia o yo padre, madre, no puedo con eso, no puedo costearlo, eso puede ser digamos que una restricción a esa autonomía. Bueno, te gusta, pero yo no necesariamente puedo costear esto. Y hay otros deportes que no tienen o que el costo es muy bajo y ahí sí pueden los padres pues decir ok, te gusta este deporte, te puedo financiar, te puedo ayudar y le dan la libertad para hacer. Digamos que yo diría que sería la única restricción a esa visión de que los hijos tengan esa autonomía para elegir y hablo desde los pequeñines hasta los adultos. No hago aquí distinción de que los chiquitines no pueden elegir autónomamente y los adultos sí, no, 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 todos, todos, todos. Y en el otro lado está cuando los padres son los que quieren decidir cuál es el deporte que van a practicar sus hijos. Muchas veces esa elección tiene que ver con las propias aspiraciones de los padres. Si yo fui padre deportista es posible que yo sesgue y quiera que mi hijo o mi hija haga el mismo deporte que practiqué y ahí ya influí en la decisión. Puede ser que a mí me gusta este deporte y yo influyo en la decisión. Quiero que hagas este deporte porque a mi padre es el que me gusta, a mi madre es el que me gusta. En fin, puede haber muchas otras cosas más, pero al final del día el que toma la decisión es el papá, no el hijo. Tenemos muchos casos incluyendo a jóvenes, no nada más a los niños. Generalmente se habla de que son con los chiquitos cuando los padres deciden qué deporte practican, pero todavía tenemos muchos jóvenes que los padres tienen un peso muy importante en esa decisión de qué deporte es el que voy a practicar. Decía yo, aquí siempre vemos de los dos lados, vemos a los padres que dan esa autonomía, a los padres que toman esa decisión. Ahora, es importante para los padres tener claro que hay una diferencia muy grande en permitir esa autonomía a tomar la decisión. ¿Cuál es esta diferencia? Yo la centraría en la variable motivación. Si yo permito esta autonomía de mis hijos para elegir el deporte, me voy a asegurar también al mismo tiempo que él tiene la motivación, que él tiene el interés, que a lo mejor va a tener la disciplina, el compromiso, etcétera, 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 todas estas variables ligadas a la motivación. Es decir, realmente va a ir porque es lo que a él le gusta, porque es su motivación, ese deporte. Y eso me garantice que él tenga una continuidad a la hora de estar haciendo la práctica de ese deporte o actividad física. ¿Qué pasa cuando yo, padre, decido, yo digo, vas a hacer tal deporte? Entonces, y eso es lo que yo observo cuando el padre es el que ha decidido, el hijo deportista normalmente no tiene motivación para ese deporte. Y eso es bastante, un asunto bastante serio. Cuando el hijo va a la práctica del deporte porque su papá lo lleva, o su mamá lo lleva, no porque esté motivado para ese deporte. Y hay muchísimos casos así. Yo insisto mucho, no nada más en los chiquitines, en los jóvenes, aquí en el nivel universitario, en mi trabajo, yo por ejemplo, he encontrado jóvenes que no quieren hacer ese deporte, que lo hacen porque su papá pide que se haga ese deporte. O porque el papá le dice, si haces ese deporte, sí te apoyo, si no haces ese deporte, no te apoyo. pero hay que entender bien qué implicaciones tiene cuando yo doy autonomía o cuando yo padre tomo la decisión. ¿Qué implicaciones va a tener en la práctica deportiva de su hijo o su hija? ¿Y cómo esta autonomía o esta toma de decisión del padre va a afectar el cuidado de la salud? ¿Qué sería más fácil? Si yo doy cierta autonomía, si permito que mi hijo decida qué deporte, pues él va, como decía, a ser más continuo, más perseverante, más disciplinado, y eso tendrá un mejor impacto en el cuidado de su salud física y emocional. Ahora, si yo tomo la decisión y yo digo, padre, tú vas a practicar este deporte, te guste o no te guste, ¿qué impacto va a tener eso al final en su salud física y sobre todo la emocional? Los padres que deciden por sus hijos, yo les aseguro que en muchos casos sus hijos tendrán un alto nivel de estrés porque no es el deporte que quieren ellos o no quieren ni siquiera practicar deporte. Un alto estrés al final, ¿qué impacto tiene en el bienestar emocional de sus hijos? Esa es una pregunta de reflexión para todos los que son padres y en algún momento han decidido qué van a practicar sus hijos. Y si me salgo un poquito del deporte, esto podríamos aplicarlo a cualquier actividad para nuestros hijos. Les damos autonomía para que elijan ciertas actividades que tengan un impacto en ese cuidado de su salud física y emocional o siempre tomamos las decisiones por ellos. Yo digo, he visto de los dos lados, no hay una generalidad, he visto ambas cosas. Lo que sí he visto es que obviamente hay impactos más negativos cuando los padres son los que están decidiendo qué van a hacer los hijos. ¿Qué deporte practican? Tengo, me han tocado casos en donde el joven universitario y yo que trabajo aquí en la universidad, dice, yo practico esto porque mi papá quiere que lo practique, pero a mí esto no me gusta, me gusta otro deporte. Comentarios como ese y es un asunto bastante serio y estamos hablando de jóvenes, jóvenes universitarios que no saben qué hacer porque el padre decide qué deporte es el que debe practicar. Entonces, esto es un tema muy importante de reflexión. Entonces, la importancia de la familia en la preparación de los deportistas, yo he querido acá empezar desde las bases, desde conocer muy bien que los padres conozcan muy bien cuáles son los beneficios físicos, psicológicos, sociales que tiene el deporte, que abunden más en la información de esto, ya hay mucha información disponible. Por supuesto, yo diría que información seria, científica, que se apoyen de un médico, de un psicólogo, de un sociólogo, si pueden también y que abunden más en cuáles son los beneficios. la segunda cosa que yo he enfatizado aquí es esta contestación de estas preguntas, ¿por qué es adecuado que practiquen deporte? ¿Por qué no sería adecuado que practiquen deporte? Y lo tercero, que es lo que acabamos de mencionar, una vez que nosotros hemos dicho, sí, sí, practica deporte, ahora viene este proceso de cómo elegir el deporte. Le doy autonomía a mi hijo para que él decida qué actividad física y deporte quiere hacer, o yo de padre voy a decidir cuál es esa actividad física deporte que él va a hacer. Estos son tres puntos importantes en este primer programa de este ciclo de Escuela para Padres, este programa de influencia en la familia en la preparación de los deportistas. Vamos a ver con mucha más profundidad cada uno de estos puntos que yo fui señalando en este primer programa a lo largo de todo el ciclo. Vamos a ir profundizando, por supuesto, con más detalle. Vamos a ir planteando estrategias psicológicas más claras que vayan ayudando a los padres en el manejo de la preparación de sus hijos. Involucarse de manera más asertiva, de tener una disposición, una sensibilidad más positiva para la práctica del deporte de sus hijos. Esto es lo que vamos a estar trabajando en nuestro nuevo ciclo. Es un tema a menudo en psicología del deporte no muy abordado, no muy trabajado, pero yo diría que es un tema muy, muy, muy importante porque en la estructura social que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, la familia es el sostén principal. Es preguntarse por qué la familia está fuera de este equipo multidisciplinario y si es el sostén principal, no solo desde la parte económica, porque en nuestro país, nuestro sistema deportivo, no todos los deportistas acceden a un programa de becas y entonces es la familia la que financia 100% la práctica del deporte de su hijo. entonces yo pregunto a todos los psicólogos del deporte, a los entrenadores, a nuestros directivos, por qué los padres no están contemplados si son los que sostienen la parte financiera y luego de ahí la parte emocional, la parte efectiva de lo que representa la familia como la estructura social principal en una sociedad. Entonces, es un tema que no se aborda mucho y sin embargo es un tema muy importante para la preparación de los deportistas. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando. Con esto cierro este programa. Me quedan el link del cuestionario a nuestro público que ya nos escucha con mucha frecuencia. Ya ahorita yo en un momento voy a colocar el link del cuestionario de evaluación. Ustedes saben, hay que contestarlo. Tienen hoy hasta las 9 de la noche para contestar el cuestionario. Nada más les aviso que son 4 preguntas. No hay 5. No se preocupen. El ventaja máximo es 8. No es 10. Es 8. Pero no se preocupen. El link lo pongo en un momento ahí en el chat de Facebook para que ustedes puedan ir contestando. De cualquier forma ahí mismo en el chat de Facebook de aquí de nuestra transmisión de Portunam pueden si tienen algún problema con el link me lo pueden hacer saber y yo lo voy revisando lo voy monitoreando a lo largo del día. Pues de mi parte es todo. Que tengan un excelente día, un feliz año como dije a todo nuestro público y los esperamos en este nuevo ciclo de Escuela para Padres. Que tengan un buen día. de Escuela para Padres. Gracias. Gracias por ver el video.